Yo diría Coqui Remediré. Así es. Sí. Vamos a conectarnos directamente con Joel Rossi. Ya estamos. Que está en Residencial América, si no me equivoco, Joel. Demia. Sí. Hola Demia, ¿me escuchás ahí? Te escuchamos todos acá. Sí, te escuchamos todos. Escuchá, estamos con José de la Panadería Centenario. Vos te acordás, un histórico amigo de nuestras primeras andantes en la radio. Ah, sí, sí, ahora sí, me acuerdo, sí. Bueno, estás súper emocionado José, ¿estás bien? No, acá está conmigo, conmigo. ¿Estás bien? ¿No puede hablar? Mi mamá. No, lo pasé, vamos. No, estaba esperando con dos personas más y habrá por lo menos como seis, siete voltas. José, ¿dicí algo? No puede hablar, chicos. ¿Por qué estás tan emocionada? No puedo creerlo. Ay, no. Qué bueno. Y espera que le escuche a la Coqui, se va a quedar muy bonito. Pará, pará, pará. ¿Cómo? Una historia tuya. No, el conmigo. Te lo juro. ¿Una historia tuya con vos? ¿Por qué? ¿Tuvimos una historia? No, no, no. ¡Cosé, lo dame! ¿Qué pasó? Te agradezco por toda esta movida que le hiciste. Te lo agradezco. Te lo agradezco. El corazón. Mirá que José y yo nos tenemos confianza y lo crucé hace años, dos años por lo menos que no nos veíamos. Yo me bajé del camión, no sabía que José vivía acá. Sí. Y rompió la cuarentena, chico, porque me abrazó y me casó y empezó a... ¡Ah! ¡José! ¡Qué bueno! ¿Estás bien? Sí. Qué lindo verte así. Qué increíble, chico, lo que genera esto. Sí. Qué alegría. Que fue así. Oh, sí. Comenzó de amor. Sí, me contigo. No, no saben cómo está José, chico. No saben cómo es José. Sí. Y qué lindo, lo tengo que abrazar, tengo que romper la cuarentena, chico. Pero queremos saber la historia oculta que tienen ustedes y José, ¿no? ¿Cómo es la historia oculta? Pregúntale a Rocky. Póntale ahí, mira, ahí la va a escuchar a Rocky. Hola, Rocky. Hola, mi amor. Hasta acá llega tu emoción. Contame algo de Joel Ross y esa historia oculta que tenés con él. No, mamá, esa es una historia. Una historia de corazón. Ah. Él empezó con un amigo que es Tarzán, sabio. que íbamos a los programas de él, cuando empezaba un día, me puso un día en un programa, me dice, vení, falta uno. En esa época, antes. Tienes que hacer esto, esto, esto y eso. Bueno, perfecto. El show del caos. ¿De cuándo subí? Subí el techo, subí el techo que tenés que tirar papelito. Sube. José, pero lo hizo para usarte, gratis, porque no. No, 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 no. Y después, dos o tres palabras cruzamos con él y te puedo asegurar, Rocky, que el corazón siempre dice. Y siempre se lo decía, va a llegar, lo va a hacer. La última vez que lo vi era, pobre. Estaba en una moblería, buscando precios. Esto lo hace todavía hoy. No, todavía sí. Sí, sí, no te preocupes. No, pero estaba buscando precios, pero no para mandar, sino que, no, no, es un grosso. Qué lindo. Un grosso, Rocky. Y José, el sentimiento solidario. ¿Cómo te llega? Vos querías colaborar, escuchaste la radio. Decís que quiero estar. Sí, 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 siempre lo escuchamos, estaba incluso en la paladaría, aparte estaba con un tall, se lo trajo, se veinte ocho años, y siempre, siempre, siempre lo escuchamos con Fabio, Marianela, que son muy, 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 gente muy conocida de Joel. Sí. Hola, familia. Sí. Y miramos, hoy lo tenés a Joel, gracias a esta campaña, ahí en tu casa. O sea, es un vínculo que se construyó siempre desde la radio, ¿no? Sí. O sea, no es que somos familia, ni que somos amiguitos, esto surgió en el aire de la radio. Y vos, Joel, ¿no sabías que ibas a verlo ahora? No, no, no te pasa. Vamos a la casa de José, debajo del camión, veo todas las bolsas, gente. Uy, José, dice Joel, viene a manguear, ven y precios. Es un loco que se me viene a abrazarme, y yo digo, el coronavirus, el coronavirus. Corona virus. Qué lindo, el amor me está en todo. Y la historia que tengo oculta con Joel es algo, pero bien profundo, porque yo una vez le conté un historio mío muy profundo y él aprendió mucho de esa historia. Mirá. Qué bueno, ¿eh? Pero... Todo por la radio. Sí, sí, sí. Todo el vínculo así, era todo el vínculo así. Qué lindo. Bueno, la vida volvió a un libro, no sé. Sacame una duda, acá tenemos muchas bolsas. Esto es verdad mío. ¿Todo tuyo? ¿A quién le abriste los cajones acá? ¿Todo ropa tuyo o a otra gente, vecinos? ¿Alguna novias? No, no. Todo, todo, todo. Todo de nosotros y con mi hijo. ¿Y los hijos? Claro. Y los bancarios y vecinos. Chicos, todos con marbijo, todas las bases. Claro, claro. Qué bueno. Todas las medidas solidas. Estamos utilizando todo, hay que la gente de carga también trabajando en todo lo que es bioseguridad, y estamos cargando todo el camión que va tomando forma acá. José, queremos agradecerte, porque es muy difícil a veces desprenderse de cosas que uno tiene, que por más que están viejitas o no las usa, a veces cuesta desprenderse por el amor que uno les tiene. Y vos, desinteresadamente, ¿cuántas bolsas? Nada, 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 nada. Este, te iba, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Porque es una cosa que hace poquito le puse a un periodista, una persona que, y me hizo reflexionar muchas cosas. Bueno, vos sabés que uno recibe, cuando recibe no es tan, tan, tan grosso como cuando brinda y da. Ay, sí. Qué bueno. Qué lindo. Está muy bien, está quedando. No, no, a mí me pasa igual, a mí no hay nada que me guste más que sorprender o darle algo a alguien, porque esa sensación que uno siente, nada que ver con lo que uno recibe. Pero cuando uno da, recibe sí o sí, José, así que seguramente vas a recibir todo esto a cambio, con creces, sean cosas materiales o no, y lo tenés a llevar en tu casa. O sea, es una gran señal que la vida tiene. Sí, no, no. Tenerlo ahí. Yo, yo, no, no lo puedo contar de aire, pero te lo puedo asegurar que un grosso. Buenísimo. Un grosso. El alma, el alma, coche. Bueno, José, te... Y los felicito a todos los chicos, un grupazo. Bueno. Un grupazo, y sé que lo que esté Joel, siempre va a haber un grupo hermoso. Sí, un grupo hermoso en la radio Pulto. Joel, contanos, ¿te vas a quedar ahí un ratito o te vas para otro lado? ¿Te quedás tomando ahí un... No, no, por supuesto que tengo que seguir. Sí. Seguimos, mirá. No, José, no te va a dejar ir. La casa de José, de la casa de José, chicos, nos vamos a Santo Domingo al 1200. Santo Domingo. Está cerca, cerca, cerca. Está a unos 800 metros. No, a menos. ¿Santo Domingo? ¿850 metros de acá? Ah, perfecto. Al 1200. Seguimos acá, en el barrio... ¿En qué barrio estamos acá, José? Residencial América. Seguimos en Residencial América un rato más. Bueno, para que la gente sepa. Vamos a Santo Domingo al 1200. Santo Domingo al 1200. Se van a dirigir ahora con el camión de cargo, Joel Rosy, gente. Atención. Muy bien. Sí, señora. Estamos terminando, estamos cargando las bolsas en este momento. José, te queremos. Gracias por tu corazón enorme. Joel, hermosas las emociones que te transmiten con esta situación, porque la verdad que llegan hasta aquí. Así que... ¿Qué crees que te va a dar? ¿Qué crees que te va a dar? ¿Qué crees que te va a dar? Ahí lo seguimos. Está emocionada. Mi amor. Sigue un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí estamos, señores, en esta cadena solidaria. La campaña Das Abrigo, las 24 horas, aquí en Pulso. Ahora para Santo Domingo y después para Villa Azalay. Villa Azalay. Están en Residencial América. Santo Domingo es la calle que queda ahí en el barrio. Estoy buscando una canción que tenga la palabra Santo Domingo. Hay varias que tienen, pero ahora no tienen. Están en Residencial América en la segunda parada. Claro. Ah, entonces le falta San Salvador ahora. Claro, la casa de San Salvador, eso es lo que decía, que queda metros. Digo, 800 metros más o menos. De 800 metros dentro de Residencial América, abuela. ¿Qué le pasa a la cobarde? Le damos la patita. Le damos la patita. Le damos la patita. Cuando uno de chico le faltó un montón de cosas. Y bueno, hoy grande, no es que haya solucionado lo económico, pero por lo menos tengo un pan en la mesa. ¿Pero cuántas personas son? Le sobran los dedos a la mano. La gente que colabora con acomodadores de mi ropa, ordenarlo. O sea que es un laburo muy familiar, muy, muy genuino de tuyo y de los torandos, digamos. Gracias, maestro, por ser un ejemplo, por estar, por tu honestidad, por tu transparencia. Que no se preocupen que todas sus cosas van a estar y las cuartas abiertas de este ropero van a todo el año. Porque hay muchas necesidades de nuestro lado. O sea, no termina hoy la campaña. La campaña sigue. Esto es curso. Te acompañamos. Gracias por dar a la brilla. Siempre. ...la ropa, ordenarla. O sea que es un laburo muy familiar, muy, muy genuino de tuyo y de los torandos, digamos. Y gracias, maestro, por ser un ejemplo, por estar, por tu honestidad, por tu transparencia. Que no se preocupen que todas sus cosas van a estar y las cuartas abiertas de este ropero van a todo el año. Porque hay muchas necesidades de los otros lados. O sea, no termina hoy la campaña. La campaña sigue. Esto es curso. Te acompañamos. Gracias por dar a brilla. Siempre. Desde que me la paso a mi hija a la frecuencia esta. ¡Vamos! La pongo en el negocio. Ahora estoy entrenando un poquito y... ¡Qué gracia! Y estoy ahí. Hay veces que ahora no te escucho, Coqui, porque así es que estoy haciendo cosas. ¡No, cómo no! Pero... La escucho en la mañana con todo el chiqui, después con Joel, después de la noche un carito. Ya sí. Bueno, un día tenés que dejar de dormir la siesta. Claro, escuchá. O hasta el gimnasio a la siesta. Almorza y ponés Coqui Remedios. Tenemos actualizaciones de dónde vamos a estar. San Salvador, Santo Domingo, en Villa Salay. También vamos a estar en el barrio Remedios de Escalada. Adelia Olmos al 180. Jorge Newbery, por ahí en la calle Lorenzina, el 800. Bueno, hay mucha gente que va diciendo presente a través del 351-859-0858. 351-859-0858. Se va a llenar ese camión, ¿eh? Porque es un cocedo, ¿no? Como cuántas bolsas es él solo, imagínate. Y todavía faltan, ¿cuántos barrios, chicos? Vamos, vamos, que se puede. Sí, estamos un poquito más de la mitad del camión cargado y llegando a la mitad del recorrido, digamos. Así que estamos, pero, ¿cómo qué? Ahí llegó Carlito Doviani con las donaciones puestas. Porque mirá, es que la campera, la bufa, parece un parchero, Doviani. Claro, obviamente. A ver. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente diciendo presente en la campaña de PLX Pulso. Das Abrigo y obviamente con la consigna Yo Dono. Sí, esto sigue aparte, ¿no? Ahora estamos con esta actualización para que vos sepas que vamos a estar en Barrio San Salvador, después en Santo Domingo, en Villa Salay, en Remedios de Escalada y en Jorge Newbery. Son las siguientes postas de esta campaña. Pero sigue. Esto continúa. Así que tenemos todo el rato de lo que dura el Club de los Enroscados y seguramente vamos a poder seguir un poco más con Caro Martínez en Baja Un Cambio. Que se debe estar durmiendo en la siestita porque tuvo aprovecho un poquito. Toda la mañana se fue a descansar un ratito y sigue con su programa luego a las 19. Bueno, total, acá tenemos mucha gente que va diciendo... Me parece que me mandan muchas cosas. Me manda mucha gente de acá que quiere unirse a la campaña. Bueno, ya estamos a través de las redes sociales. Obviamente en PLX Pulso 95.1 es el Instagram. Ahí tenemos el minuto a minuto, las historias con todo. La tía gusta. Y hoy es 5 de junio, chicos. Es el Día Mundial del Medio Ambiente. Fue asignado por la ONU para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y la acción política al respecto. Así que hay que cuidar el ambiente, chicos. Por el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, porque la naturaleza se va a vengar y no va a perdonar, por Dios. Sí, totado. Yo subí a mis redes... Hay videos raros hoy en redes de Coqui Ramírez Pulso. Usted subió algo y me agarró un fragante y comiendo. Te agarré un fragante un poquito. Sacó la tía, la cobara. Lo que pasa es que yo subo cantando y la fans y los oyentes dicen, perfecto, perfecto. Pero ahora me siguió manducándome un librito de membrida. Qué rico. Le comió todo. Dijo, ¿quién quiere comer? Le comió todo. ¿Desde cuándo se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente? ¿Desde cuándo? Hoy, desde el año 1974. Muy bien. ¿Por? Por esa cuestión, ¿no? De que el medio ambiente es lo que nos da la posibilidad de convivir. Es una celebración que se hace para realizar campañas de limpieza de playas, de bosques, de rutas. Se trata de hacer una conciencia para cuidar nuestro entorno, porque a algunas personas claramente no les interesa o les da lo mismo. Claro. Hay que tener en cuenta todo eso y se llevarán ayudando y colaborando también con el medio ambiente. Siempre pienso en mi generación y en las generaciones pasadas. Sí. Yo me acuerdo que la gente más grande, que yo, por ahí, estaba comiendo algo, bajaba al vidrio y tiraba al papel. ¡Ay, por Dios! El otro día lo vi, un auto delante mío, tenía ganas de metérselo por la hora. Bastante común, eso, ese accionar. Y sin embargo, los niños de ahora, y las generaciones que después siguieron a esas, tenemos muy presente el guardar en el bolsillo para después tirar en la basura, o los chicos ven algo así. A los niños le dan a sus propios padres. Claro, sí, sí, totalmente. Sí, porque parece una estupidez, pero, gente, o sea, es de todos. Así como la pandemia, nos tenemos que cuidar todos. Bueno, el medio ambiente es de todos. Uno que tira un papel se lo está tirando al planeta, que es de todos. Claro, hoy es un buen día por ahí para activar alguna acción que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, separar la basura, por ejemplo, o, bueno, ir pensando qué alternativa No regar la vereda al pedo, señora. Sí, no dejar... O dar agua. Simplemente no dejar ningún aparato enchufado si no lo estás usando, por ejemplo, apagar las luces. Cuidado con los cargadores de celulares que quedan enchufados sin el celular, porque me explotó una. ¿En serio? Se prendió fuego todo. Oh, qué peligro. Sí, se ve que como que se recalienta algo por dentro del aparatito este, sobre todo esto que se les mete el USB. Sí. Quedó el cargadorcito ahí en el enchufo y todo negro quemado. Así que, ojo, gente. Otra de las cosas que podés hacer es llevar tu propia bolsa a los supermercados. Hoy por hoy, ¿no? Viste que no te dan bolsa, por ejemplo. Ya es parte de una ley, de una ordenanza. También podés aprovechar la luz natural lo más que puedas, ¿sí? Porque estamos en ese empuje. Full Solidario. Full Team. Obviamente. Ya quedó el Full Solidario. Full Solidario total. Lo pusimos acá. Cuando venga el calorcito tipo primavera, que ya seguramente se va a poder salir. Hacemos un festival solidario. Sí. Yo, Joel Rossi conduce, canto, Caro Martínez. De todo. Y se armó todo. Se armó todo. Todas las figuras de PLX allí en un escenario y la gente llevando. Es buena, es buena. Pero bueno, van a decir cuándo es, todavía no saben. Estamos ahora en el DASAbrigo con nuestro camión de cargo por toda la ciudad, amigos. Vamos, gente. Hay que seguir, seguir, seguir volando. Ya hemos superado las expectativas y esperamos mucho más. ¿Dónde estás ahora, Joel? Contanos. Ahora estamos en el barrio primero de mayo. Hola, Claudia, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás pronto? ¿Tenemos una vuelta? ¿Qué tal? Podemos juntar algo en algo. Por lo menos a ti estás a lo de Abrego. Estamos en Jorge Númer y esperándote, Joel. Te acompañamos. No se vayan, yo estoy cerca de donde están ahora. Aguanta el móvil solidario. Bueno, mucha gente prendiéndose. La campaña sigue. Gracias por dar Abrego. 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 25, en la casa de Natalia, que es la hermana de una persona que no me escucha. ¿Estabas escuchando? Estaba escuchando en la radio. Bueno, como viva que no se la escucho, me llegué y... ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Carlos. Bien, perfecto. ¿Se la venías escuchando a la coqui? Sí, se la venía escuchando a la coqui. Los escucho a ustedes todo el día. Porque yo soy viajante en la calle todo el día y me acompaño siempre. ¿Y preparaste la bolsa? Preparé la bolsita y se las traje. O sea, nos persiguió, básicamente. Lo estoy persiguiendo, lo estoy persiguiendo. Bueno, ¿y qué metiste en la bolsa? ¿Cosas tuyas? ¿Le sacaste cosas a alguien de la familia? De todas las familias. Se recaudó todo, todo lo que sobró, así me iba rápido y metí en la bolsa y se traje. Gracias, maestro. Gracias por dar Abrego. Gracias a ustedes. Ahí está Carlitos, señores. Y estaba la hermana de Natalia por ahí. Para, para que me vete un segundo. Permiso, acá nos andamos, la encontramos hablando por teléfono. Hola, Nati, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un montón de bolsas nos estás dando. Sí, por suerte, bueno, todo lo que teníamos para dar, aprovechamos y va para la gente que no necesite. Pero muchas bolsas. ¿Cuántas vas a tener? Como cinco bolsas. ¿Ahora faltan? Están dos más todavía. Ahí voy. ¿Y qué buscaste? ¿Ropa de todo el mundo? Zapato, ropa, de mi sobrino, de mi hermana. Todo lo que encontramos, que no usábamos, allá va. Bueno, muchas gracias. Gracias por dar Abrego. Gracias a ustedes. También por dar una mano a todos. Muy bien, bueno, de acá nos estamos yendo, nos estamos yendo de acá, desde Residencial América, nos estamos yendo para Villa Salais. Allá nos vamos a encontrar con Patricia en la calle Joaquín Montaña al 1100. Así que los esperamos a los que se puedan acercar a Villa Salais en la calle Joaquín Montaña al 1100. Ahí estábamos escuchando a Joel cuando estaba ya retirándose de Barrio Santo Domingo para presentarse ahora en Villa Salais. La gente ayudando, dando abrigo, gracias a todos los que se están copando con esta campaña, gracias a todos por dar abrigo. Ya estamos llegando al final del programa, pero esta campaña sigue, sigue con toda la programación. Sí, toda la programación. Ahora estamos yendo a Villa Salais. Sí. Después de ahí, en Villa Salais van a estar en Joaquín Montaña 1100. Después vamos a Adelia Olmos al 180, que es en Remedios de Escalada, y después en Lorenzini 800, que es en Jorge Newbery. Les decimos para que vayan anotando, porque por ahí se pueden enganchar o ganarle, digamos, la aposta y llegar antes de que llegue el camión con Joel. Ha tocado un día hermoso, con solcito, para que se pueda hacer todo tranquilamente, con el camioncito de cargo. Y pueden ver todo en redes sociales, Coqui. Estamos en PLX Pulso 95.1. En nuestro Instagram están las historias minuto a minuto de todo lo que está pasando, el registro de lo que escucharon acá. Incluso dentro de la radio pueden hacer un rewind de lo que pasó en la hora, porque lo estamos ahí con el trabajo de los editores y demás, que están registrando todo. Y también en redes sociales con fotos en las historias. Menos las historias que sube usted mía, que me agarre en flagrante. ¡Qué papelón! Por favor. Acá hay mucha gente emocionada, dice, con todo lo que estamos haciendo. Dice, realmente, mucho en el boludeo, dice acá, Dixit, de los medios. Y ustedes hacen lo importante, lo que hay que hacer y donde hay que estar. Agradecen por acá. Tengo un mensaje de audio, a ver qué nos dice la gente. Ok, estoy acá abajo en el auto, con lo que mandó Eliana. Ah, bueno, ahí hay un taxista que también está colaborando. Bueno, lo trajo acá a la radio, así que bueno, ya estaremos. Un taxista en 1769 también. Mira, con el baúl abierto. Que toque bocina, si está ahí. Ahí está bajando, sí, sí. A ver, tocame bocina, mía. Perfecto. Más mensajes. Conqui, no te enojes. Si no hay que ver una siesta por ahí, me pongo a ver una película, ¿no? Es la única hora que tengo un poquito de tiempo. Bueno, mira que le voy a decir a la chica bella que me defienda, ¿no? Y guarde. ¡Oh! Tenemos mucha gente para que lo defiendan y todo. Más mensajes, a ver. ¿Qué hace la gente? Esta maritana de pulso, ¿cómo anda? Hola, el turco, el Thatcher. El turco. No se olviden de hacer esta campaña, por favor, en verano. Sí. Porque hay mucha gente que no tiene maya, vikingas o cosas. Hola. ¿Cómo se está? Es tremendo. Se pone un ruido dental. Por favor. Estamos escuchando realmente aplausos. El barbico lo van a usar de vikingas. No, aplausos, aplausos, aplausos. Nos dicen por acá, nos mandan muchos besos. Dice, excelente la campaña. Bueno, mucha gente que lo está viendo. Vamos aquí en PLX Pulso. Bueno, no me apuran. Entonces, por eso Coqui no la cambio. Dice, más a esa radio. Pulso es la mejor. ¡Ah, no! Bueno, nos va mandando... Pulso con X, Radio Pulso. Nos pregunta por acá, ¿cómo la busco? Pulso con X. PLX Pulso 95.1. Así es. Se la buscan en las redes sociales y también la pueden buscar en sus aplicaciones. La bajan a sus celulares y nos pueden escuchar en donde estén. Pueden escucharnos también en puraverdad.com.ar, donde aparte hay un montón de contenido que estamos viendo. ¿Ustedes nos están esperando? Sí, señor. ¿Cómo le va, Joel Rossi? Acá lo estamos esperando. Muy bien. Acá estamos, ¿no? Pasa que estaba hablando con la gente. ¿Cómo le va? ¿Usted es Patricia? Acá estamos con Patricia. ¿Aquí tocada? Te escuchamos bien con el barbijo y todo. Sí, porque el barbijo es muy incómodo para hablar. A ver, me voy a correr un poquito. Joel, el barbijo te saca ese timbre de voz único que tenés. No te puse la vocecita como... Hola, Patricia, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás, Joel? Qué lindos. ¿Quiénes son ellos? ¿Son tus hijos, tus abrigas? ¿Tus nietos? Sí, nietos. Ah, el hijo de dos. Hola, ¿cómo les va? Codito, codito. Qué linda, ¿eh? A ver, contame, contame, contame un poco. Yo soy Patricia, estoy con mis nietos Alejo, de doce, Fernando, de diez, y la nena que se acaba de dormir con mi mamá. Muy bien, ¿y qué me lo prepararon? Porque vi casas, hay de todo, mirá la cantidad de cosas. Hay dos casas que junté y ahí hay botas, hay ropa de, no, calzas de verano. ¿Viste? Si les sirve. Todo sirve, Patricia, todo sirve. Quedan los armarios tuyos, de los chicos, de los... Todo, entonces, ¿cómo? Y queda más, todavía, pero tengo un destrelo. Ay, que falta otro poco, sigo haciendo el destrelo, ¿viste? Pero ya está. Bueno, pero te decidiste sumando la campaña. Sí, por supuesto. Ahí está, mira, te lo vemos, Coqui, te está escuchando tu tocalla, Patricia. Hola, mi amor, yo también me llamo Patricia. Sí, ya sé, Coqui, yo te iba a ver a Carlos Paz. Qué lindo. Che, Pato, qué buena acción que estás haciendo. Además, los niños más chiquitos ahí viendo esta acción ya de niños, viendo tu solidaridad con los demás. Realmente Córdoba se porta muy bien con toda la gente, la ciudad de Córdoba muy solidaria. Sí, seguimos siendo solidarios todavía, a pesar de que no somos tan buenos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esto de dar cosas que uno a lo mejor les tiene un cariño especial, porque a veces son cosas que uno no usa mucho, o están más viejitas, pero cuesta desprenderse. Y vos fuiste e hiciste limpiada. La ropa de bebé, sobre todo. Y todavía te queda un alto kilómetro en tu casa. La ropa de los nietos, ¿viste ahí, Pato? Sí, 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 todos me dicen Pato. Está bueno porque uno se da cuenta, en el caso de Patricia, que los nietos ya crecieron, y que pasó el tiempo, ¿o no? Sí, además, cuando uno piensa en donar, piensan los adultos, y en general, bueno, uno dona ropa de adultos, y se olvida de los niños, de los más jóvenes, de los más chiquitos. Porque está emocionada, Patricia. Cuánta emoción, ¿no? Cuánta emoción. Porque es un momento... Claro, porque uno dice, esto no lo voy a dar nunca, jamás. Y después digo, la tengo la ropa ahí, me está llenando de tierra, de bichos que se llenan, que es como una cucaracha, que una araña, que cualquier cosa, y después vos sentís, le he pasado mal, y tengo mi nieto que no está... O sea, está bien, porque todavía lo puede ver. Sí. Pero es especial mi nieto. Ajá. Y entonces se movilizan muchas cosas, porque veo que mi nieto, si bien necesita muchas cosas, o nosotros necesitamos muchas cosas, pero también hay gente que necesita mucho más que uno. Claro, y tiene la ropa. Y somos egoístas, porque somos muy egoístas, muchas veces por decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero yo tengo una anécdota muy fea, cuando mi hija, la mamá de ellos, tiene ahora 33 años. Pero yo una vez, ella iba al huerto, al colegio de Barrio Real Busto. Sí. Y bueno, y dice, una vez me llamaban siempre, me llamaban, porque Roxana siempre fue bruta, Roxana se llama bruta, se golpea, y una vez me llamaban, cada dos por tres, porque su hija está siendo trasladada, señora, al hospital infantil, porque se golpeó, porque se ginsó un pie, y es que... Y un día estaba ahí en el hospital infantil, y digo yo, este, tú voy a matarme, tenés podrida, que cada vez, que esto, que el otro, no sé qué hacer, te voy a matar. Viste lo típico, que te voy a matar, te voy a coigar, que es bien, que es boom. Y vos sabés que vi ahí, gente, en el primer piso, una gente, que vos te das cuenta, por la forma de vestir, que eran de la alta sociedad. Y yo retándola a mi hija, y retándola, y matándola. Y bueno, y ahí, una gente que lloraba y gritaba, y yo vi a un hombre que era como un oso, que lo tenía el médico, así era como yo, era un poquito más alto, pero lo tenía del cuello, lo tenía. Y le decía, salvame, salvame a mi hijo. No, si no te sirven mis millones, escucha, ¿no? Mis millones, están los millones de mis padres, de mi suegro y de mis hermanos. Hablaban de millones. Y el chico tenía el leuceno y le habían diagnosticado cinco o diez de vida. ¿Y eso fue un clima? Y eso fue, claro, porque digo, yo pudo matar, pero la quería matar. Sí, la quería matar. Y después la agarré a mi hija y la abrazé, y le digo, te amo. Qué hermoso. Entonces, bueno, y pasan esas cosas. Entonces, cuando dicen, después, cuando voy a decir de la ropa, la ropa de bebé, que yo no me quiero desprender, son ropas que, y es ropa que han sido hasta de mis hijas, que yo he tenido guardadas para mis nietos. Le tenés como cariño por el recuerdo que te trae, por eso le tenés cariño. Sí, claro. Ahora ya está en las cajas. Qué bueno. Pato, te queremos mucho. Muchísimas gracias por este corazón enorme que tenés. Vos necesitando cosas, aún en esa situación vos estás donando. Así que queremos agradecértelo de corazón. Y Joel, bueno, que sigue recorriendo las calles. ¿A dónde te vas, corazón? Ahí estuvimos, Coqui, querida. Mira, le siguen dando cosas. Qué bien. La señora, ¿quién es la señora? La abuela, la abuela que viene hacia arriba. Mira, se acerca, qué bien. Chicos, esta escena se la retrato a ver si la puedo clonicar. Sí, dame. La señora de una ventana con rejas, tirando camperas y bustos, diciendo, llévense esto también. Mirá. Impresionante, impresionante. ¿Ahora se van a remedios de escalada? Ahora nos vamos, en realidad, claro, sí. Adelia Olmos, 180. Exactamente. De general, Juan. Juan nos está esperando en Adelia Olmos, 180 en remedios de escalada. Estamos muy lejos de remedios de escalada acá, Pato. Tienes que ir por la circunvalación. Vamos por la circunvalación. Paso a Villarrete. Pato, no te puedo dar un beso, Prococo. Gracias. Te lo dejes al beso. Gracias por abrigar, Pato. Gracias. Joel. No, sí. Seguís vos con tu recorrido. Nosotros le vamos a dar el pase a los chicos aquí de Enroscados, a Carlita Dobiani y Luisito Bruno. Ha sido un placer enorme. Gracias por el amor que le estás poniendo esto. Te queremos mucho, Joel. Y nos despedimos. Te quiero. Gracias, gracias por el amor que le estás poniendo a este laburo, Joel. Chao, chao, chao. Un abrazo. Un crack. Bueno, nos vamos. Nosotros seguimos. Y nos despedimos. La programación sigue. O sea, vamos a estar presentes, colaborando y participando. Sigue recorrido. Sigue recorrido. Ahora dejamos toda la info en manos de Carlita Dobiani y Luis Bruno. Joel recorriendo la ciudad de Córdoba. La gente esperándolo. Ha sido un placer, gente. Ser parte de esta movida solidaria. Gracias a ustedes por todo lo que están haciendo los cordobeses. Arriba Córdoba. Aguante Córdoba. Somos muy solidarios. Gracias, señor Demian Díaz. Gracias, Coqui. Buen fin de semana. Mañana a las 9 hacemos también, no es lo que parece, contando también cómo ha sido toda esta jornada. Perfecto. Mañana a las 9 de la mañana. Gente con Demian Díaz. Señorita Mavi Lacobara. Buenas tardes. Buen fin de semana para todos. Hoy la apodamos la tía. Hoy es muy tía. Gracias, señorita Benítez González. A la producción de Alejandro Oliva. Gracias. Nos reencontramos el día lunes a las 14 de, como siempre, aquí en Internet. Un copy. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Es una cosa que hace por ejemplo que funciona un... Y me hizo reprimir muchas cosas. ¿Vos sabés que uno recibe? Cuando recibe, no es tan, tan, tan grosso como cuando brinda y da. Ay, cuando uno da, recibe sí o sí, José. Que seguramente vas a recibir todo esto a cambio, con creces, sean cosas que... Y sus gustos. Te acompañamos siempre.